Sí, ya vimos en las free practice que nos faltaba mucho ritmo, era un circuito sobre el papel que no nos venía muy bien y por desgracia lo confirmamos, tampoco Qatar creo que nos puede venir bien, pero bueno, en fines de semana difíciles hay que intentar seguir entrando en el top 10, en Q3 y sumando puntos mañana, ojalá.